Muchísimas gracias, Luzma. Buenas a todos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Y tú? ¡Yeah! Yo también. ¡Qué bueno! Yo también, yo también estoy muy contento, estoy muy orgulloso de mi país, estoy muy orgulloso de la Cámara de Senadores, muchachos. ¿Y eso por qué? ¿Se acuerdan que el lunes hablamos de Manuel Velasco? ¡Sí! Ah, sí, Velasco. Gobernador con licencia de Chiapas y senador de la República. Sí. Pues les conté que quería pedir licencia como senador ahora de la República para irse a Chiapas y seguir gobernando, ¿sí o no? ¡Sí! Es decir, Manuel Velasco quería ser gobernador, luego gobernador con licencia, luego senador en funciones para convertirse en senador con licencia y luego ser el gobernador sustituto de sí mismo en Chiapas, ¿sí o no? ¡Ah, cariño! ¡Sí! ¿Quién había hecho algo así? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ni Obama! ¡Ni Obama! Ni Obama, niño, gran comentario. Muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu análisis internacional, político y cosmológico. ¡Ah, ya! ¡Preciso! Para todo, para todo. Bueno, pues, ¿qué creen? ¡Qué! Ayer Manuel Velasco presentó su solicitud de licencia para dejar la senaduría para perpetuar estas prácticas políticas tan mexicanamente humillantes, vergonzosas que tienen algunos políticos que se sienten dueños de los cargos públicos para llegar e irse a regresar, volver, regresar, volver a irse, volver a regresar cuando se les pegue la gana aquí. ¿Y qué creen que pasó ayer en el Senado respecto a la petición de Manuel Velasco? ¿Qué pasó? Por votación económica, es decir, por mano alzada, una mayoría de senadores no permitió que Manuel Velasco tuviera licencia como senador para regresar al gobierno de Chiapas. ¡Bravo, de verdad! ¡Bravo! ¡Bravo! Una noticia inédita, una situación sin precedentes que merece, ¿cómo decimos? Sí, sí, beautiful, beautiful, bravo Senado, nuestra admiración, nuestro respeto, senadores. Un aplauso, por favor, otro aplauso a ese nuevo Senado que ayer hizo historia al detener los abusos, a detener a esos políticos chapulineros, cínicos, deliberados. ¡Más aplausos, señores! Esa manera de hacer con los cargos públicos se acabó. No más, el Senado ha dado un precedente ejemplar al no permitir estas cosas. El Senado, con una altura de miras, una institución de primera, que se ha ganado nuestro respeto, senadores patriotas, que logran... ¿Sí? ¡Ay, nos ha chupado! ¿Sí? No, perdón, ¿sí? No, perdón, es que... ¿Sí, Lolita? ¿Cómo, Lolita? Es mi asistente, Lolita, ¿no? ¿Qué pasó, Lolita? Lolita, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que...? A ver, a ver. No, a ver, dejen de aplaudir ya, muchachos. Ya, Lolita, ya entendí, tampoco... Ya entendí, Lolita, no estoy... No, no, es cierto, Lolita, no te enojes. No, espérense, ¿meta en reversa? Meta en reversa, no, 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 porque... Cinco horas después de esa votación, que nos había causado orgullo respecto a la Cámara de Senadores... ¡Así déjalo! Los líderes de las bancadas se dieron cuenta de lo que se había votado en el Pleno con pocas asistencias, ¿eh? Tampoco es que estaba lleno el Pleno y en el Senado, el Senado inaudito tuvo otra votación y el Senado aprobó con segunda votación la licencia de Manuel Velasco para regresar a gobernar, chicos. ¡Ah! El Senado de siempre, la novatada. Ahí está su Senado diferente. ¡Chulada! ¿Preservación? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Todavía no terminábamos de celebrar, ya estábamos felices. Yo ayer ya, con Cristian, ya estábamos preparando el festejo. Oye, pues no puedo tomar, decía, por la vesícula. El Senado nos sentó presente. ¡Te presto mi vesícula! ¡Toma! Y va para atrás. Volvieron a votar y le dieron la licencia a Manuel Velasco. ¡Chulada! ¿Y qué creen que me enteré después? ¿De qué? ¿Hubo otra votación? No, que coincidentemente, así como por arte de magia, pum, en la otra cámara, que también es Cámara Baja, ¿no? Digo, la Cámara Alta no tiene nada de alta, es muy baja después de lo que pasó ayer en Cámara de Senadores. Pero en la Cámara Baja, como se le conoce a la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena creció. ¿Cinco diputados más? ¿Y de dónde creen que venían los diputados? ¿De dónde salieron? ¿Del Partido Verde? ¿Y de qué partido es Manuel Velasco? ¿Del Verde? ¿Y ahora adivinen quién tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados? ¡Morena! ¡Órale, qué chulada! Ahora, ¿quieren más vergüenzas de nuestro nuevo Congreso de la Unión? Sí, como no, con mucho gusto, pues para eso me tienen aquí. Miren, a quien les tengo es Gerardo Fernández Noroña. Y voy a hablar de Gerardo Fernández Noroña en tres actos. Primer acto, Gerardo Fernández Noroña se vuelve diputado federal de Morena y llega al Congreso de la Unión a rendir protesta como legislador federal. Segundo acto, esto le gritó Gerardo Fernández Noroña a Porfirio Muñoz Ledo y a Martí Batres, colegas de Gerardo Fernández Noroña, colega de partido, colegas legisladores. El primero, ni más ni menos que presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y presidente de la Cámara de Senadores, el segundo. Es decir, el primero, Porfirio Muñoz Ledo y el segundo, Martí Batres. Ambos asistieron, aquí se los conté, al mensaje del presidente Enrique Peña Nieto del que hablamos, ¿no? Su sexto y último informe de gobierno, ¿no? ¿Qué le gritó Gerardo Fernández Noroña a Porfirio Muñoz Ledo y a Martí Batres afuera de Palacio Nacional? ¡No sean traidores! ¡No sean traidores! ¡Oye, Martí! ¡No seas traidor! ¿Cómo que vienes a la... a la... a la... al informe? ¡No sean la callos! ¿Qué pasa en Noroña también? ¡Porfirio! ¿Qué pasa en Noroña? ¡Eres una... ¡Eres una... ¡Porfirio! ¡Mira cómo están violentando el fuero! ¡Qué pasa en Noroña! ¡Qué pasa en Noroña! ¡Qué pasa en Noroña también! ¡Eres una... ¡Eres una... ¡Arti Batres! Y son del mismo partido. Así, ¿no? Se armó el slam allá afuera de Palacio Nacional y curiosamente un grupo de gente ha gritado ¡Qué pasa en Noroña! ¿Cómo se les ocurre venir a... ¿A qué? ¿A qué? ¡Qué pasa! ¿Al diputado? ¡Qué pasa! Bueno, el diputado Fernández Noroña siendo un Fernández Noroña, ¿no? ¡Tercero! 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 ¡Otro! Es que dije en tres actos, Cristian. Pon atención. ¡Otro! Si son tres actos y llevo dos señor, ayúdeme con Cristian todavía no despierta de la anestesia. ¿A quién le reclamamos Cristian Clínica 52? ¡No manche! ¡No bien! ¡Tres actos! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Otro! Sí, Cristian y es el último. ¡Tercero! 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 ¿De qué tal la vesícula en el cerebro? Gerardo Fernández Noroña anuncia en su cuenta de Twitter que al otro día, o sea, ayer, confrontaría a Porfirio Muñoz Ledo para reclamarle su traición al acompañar a Enrique Peña Nieto en su mensaje por el último, el sexto informe de su gobierno. Bueno, lo anunció en sus redes sociales y Fernández Noroña lo cumplió y así armó relajo en la Cámara de Diputados. Tolerazo, autoritarismo, si usted vuelve a los tiempos del PRI, es su problema. Este país se liberó y esta patria sigue respeto a la República. Le ruego que tome su asiento. Hay diputados que no se han dado cuenta que ya ganaron y cambió la mayoría de la Cámara. Le ruego que hay diputados a Espíritu o a Espíritu. Estaban ahí que contestaban y ahora que estuvo en la Cámara. Es la continuidad del orden republicano. El ruego que tome su asiento no es que le llegan a su juicio. Si se nos hizo el ruego no se la voy a dar. Impecable Gerardo Fernández Noroña, ¿no? No. Hubo más de Gerardo Fernández Noroña en la Cámara. Hay más, hay más. ¿Otro? No permitiré que usted ponga el orden en esta Cámara. No le permitirá la Cámara. Esto lo suelo. Usted es un golpeador. ¿Cómo ven? Se enfrentó al propio Porfirio Muñoz Leado que cachetadón con guarde. Así estaban ayer. Es que está entretenido. Al final el presidente Muñoz Leado sometió a votación si le daban la palabra a Gerardo Fernández Noroña y no se la dieron. ¡Pedro! Esta foto se hizo muy popular ayer en redes sociales. Así como cuando te pones cuando qué, Cristian, cuando... Ah, mis canitas, ¿qué? ¿No? Peor que guardaespaldas de lucerito. Sí. Así Gerardo Fernández Noroña ayer en la Cámara ayer en la Cámara de Diputados. Un suicidio parlamentario de Fernández Noroña el diputado con déficit de atención al cliente. Así. Y todo esto en un solo día en nuestras cámaras de legisladores, nueve citas de estreno. Les digo, esto está para ponerse vergonzoso pero sabroso. De pisa y corre. ¡Corre! Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.